No, no, no. A propósito, ¿quién era ese torero con el que has bailado toda la noche? ¿Te refieres a Víctor Rivera? ¿Gaucho? Si no he bailado con él más que dos veces. Una hora cada vez. ¡Qué pesado te pones cuando estás celoso! ¿Cómo hiciste aquella vez en St. Daniels con aquel encantador secretario del gobernador? Demasiado encantador. No significaba nada en absoluto para mí. También te mostraste celoso de aquel profesor suizo, simplemente porque era atento. Demasiado atento. Rosemary, a ver si dormimos un poco. James Lee Barlow, contempla bien tu imagen en ese espejo. Has cambiado desde que llegaste a Hollywood. Y tengo que confesar que el cambio no ha sido muy favorable. He cambiado yo también. Creo que Hollywood se me ha subido a la cabeza. Te quiero tal como eres. James Lee, ten paciencia conmigo. La tendrás, ¿verdad? Muchas gracias. 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 Gracias.